Derechito al vicio, somos RCCN desde el túnel del cómic, donde el vicio se apila, se acomoda, el vicio se conforma Mientras vemos los diferentes Q-Pockets y las diferentes figuras que estaban en oferta este fin de semana por el día del amigo En este fin de largo, mira lo que es esto, me caso, es tremendo Vamos a ver las novedades de esta semana del cómic, del vicio y del manga en el túnel del cómic En pleno Ramos Mejía, una sola cuadrita, nos encontramos con Living Room Matsunaga Después tenemos un nuevo volumen de Hachia Kuta, claro que sí, junto con los nuevos tomitos del Marvelverse de Spider-Man Tenemos otro más del Universo Araña y otro pequeñín de X-Men, X of Wars Junto con lo último de Eternos, que vuelven a revivir Tenemos un nuevo volumen de Boruto, mira con el personaje más odiado de la saga Kita Hatsuko Tenemos acá otro nuevo tomazo esta semana y To Your Eternity en el número 13 En plena caja de puro vicio Recuerden que todas estas novedades siempre vienen con una postal O podés tener cositas como, a ver, tenemos Miruko-chan, un nuevo volumen Miru Yasha, el volumen 7, vuelve a aparecer junto con el número 23 de Hunter X Hunter Marvelverse, Guardianes de la Galaxia también viene To Your Eternity, ahí tenemos ahí To Your Eternity, uno, dos, ¿cuánto necesitas? Después tenemos Fire Punch, el número 6, junto con Dandadam número 5 Que portadas más epicardas El número 20 de Dragon Ball Super aparece, donde está el viejo de Goku Tenemos a Vagabón número 11 Junto con Slam Dunk, mira lo que es eso de Takehiko Inoue Un nuevo volumen de Re Cero, el capítulo número 3, volumen 3 El número 17 de Yu-Gi-Oh que vamos a estar reseñando Pero también hay figuras, ojo con esto, hay muchas figuras que entraron esta semana Aprovechad la oferta de este fin de semana, tenés Guardianes de la Galaxia Tenés los pequeños Gundams para armar, ¿ya vienen armados? Los podés armar Después tenemos acá una Harley Quinn de metal, junto con los dragones de Game of Thrones Y estas versiones de X-Men de los Avengers, tan bárbaros de los Marvel Legends Los minicos vinieron para quedarse con sus minifigurillas Pero no podés desaprovechar también las diferentes versiones de Kimetsu no Shaiba Para que puedas coleccionar a todas, a todos tus Nezucos Hay varios juguetes clásicos también que entraron esta semana Y tenés los separadores, los acrílicos de tus animes favoritos también Para meter entre manga y manga, ¿por qué no? Y las últimas figuras de DC, por si sos fanático de DC Tenés varias del universo de Batman Del universo de Flash o del universo de Superman Pero después nos encontramos con algunos funquillos Otro minico de Harry Potter Y mira lo que es esto Todo este vicio acompañado de un señor Spock O de las naves de Star Wars Y alguno, y mira, hay tanto vicio que quedó en algunas cajas que ya se están acomodando Ya se están apilando para que lo veas Así que no te comas el coco Y pásate por Ramos Mejía ¡Claro que sí! Y volviendo del túnel del cómic de Ramos Mejía Hoy vamos a reseñarte el volumen número 17 de Yu-Gi-Oh Estrenazo que llega esta semana junto con todas las novedades del manga y del cómic A Ramos Mejía Así que vayámonos derechito al vicio Pero recuerden que todas las novedades Al igual que este Yu-Gi-Oh Al igual que el último tomo que había salido De Yuna de la Posada Shuragi Vienen siempre con tu postal semanal Así que la novedad que compres esa semana Va a venir con su propia postal única Antes de que se agote, antes de que se acabe Anda ahí, podés ir y comprarlo Recuerden que siempre vienen con diferentes sorpresas Con diferentes precios promocionales Sin necesidad de que hagas una preventa Así que vayámonos derechito al vicio Vamos a ver, por ejemplo, que con este tomo número 17 de Yu-Gi-Oh Venía una postal de Yu-Gi-Oh Venía una postal única Pero nosotros optamos por otra postal De nuestro mercenario favorito De nuestro bueno de Deadpool Sí, esta semana estuvimos viendo Una de sus últimas películas La Deadpool 2 Pero la versión Super Duper Cut También tenemos, entre las postales que podés elegir Tenemos una postal De tu cosplayer favorita Claro que sí Con el pivardo Que bueno, que no se le tira encima Como si no fuese otaku Y después A ver qué nos encontramos con la pin El pin de esta semana Es una pequeña Rimuru O es un pequeño Rimuru Tempest De la serie de Mi Vida Como un slime Un isekai que está bárbaro Que está buenísimo Por parte de Parini Y como verán también En el Tunnel Comic Pueden conseguir pósteres geniales Como estas Las de Jokugeki Nos soma una serie de comidas De la Yonen Jump Que no está publicándose acá en el país Pero tenés varias series De Yonen Jump para disfrutar Así que vayámonos derechito Al vicio con el tomo número 17 De Yu-Gi-Oh Donde vemos en la portada A Marik Enloquecido Su versión oscura Siendo fusionado acá Con nuestro dragón Alado de Ra Con este arte Que está buenísimo Que es único De Kazuki Takahashi Vamos a ver Que es la carta De esta ocasión Que viene en cada uno De estos tomos La número 12 La de la estrella Siendo Slyfer el dragón del cielo La representación Del dios Osiris O sea La estrella De todos los dioses egipcios Que va a suceder En este tomo En el capítulo 247 Al 263 Vamos a ver Que Joy sigue Acá completamente Atrapado Acorralado Por las jugadas Que tiene Marik Que le va a sacrificar Todos los monstruos Que tiene en el campo Para meterle Un Lava Golem Un monstruo De 3000 puntos De ataque Repoderoso Pero que Le causa daño En todos los turnos Bastante trágico Y le va a impedir Que ataque Le va a impedir Que juegue Tirándole un Bizerdash Encima Para causarle Más daño Recuerden que Todos estos duelos Que está teniendo Joy contra Marik Es un duelo De las sombras Este enfrentamiento Le causa dolor físico real Y la estrategia de Marik En un principio Era causarle daño Así como lo hizo Con My Valentine Pero al ver Que este se levanta Que este se pone adelante Invocando a Guilford El relámpago Con su habilidad De destruir A los monstruos Del oponente Marik se va a exasperar Y va a decir No A este lo tengo que destruir Por completo A este le voy a causar Tanto daño Que no se va a poder levantar Y para eso Va a invocar Nada más y nada menos Que el dios egipcio Al dragón Al lado de Ra En su modo fénix Es la tercera habilidad Especial que tiene Este dios egipcio La primera Le permitía Obtener El poder de ataque De todos sus monstruos Sacrificados La segunda La segunda Le permitía Traspasar La fuerza De sus puntos de vidas A sus puntos de ataques Pero esta tercera Le permite atacar En el instante Destruir a los monstruos Del oponente A costo de mil puntitos De vida Claro que si Mil puntitos de vida De Maric Pero Lo va a chicharrar Por completo Lo va a quemar A nuestro Joy Como si fuese Un parripollo Esto va a hacer Que su alma Termine rindiéndose Antes de que pueda Levantarse Y ganar el duelo Pero que sucede Nuestro Joy Sigue de pie Nuestro Joy Calcinado y todo Y acá mira Hasta el propio Maric Maric Acá se asusta Por completo Dice como puede ser Que este Se tenga más fuerza Que un dios Que un dios Egipcio Vamos a ver Que Joy Está a una sola jugada Incluso El sueña Detrás de todo ese dolor Detrás de ese Momento fatal El sueña Que Juby Le dice Como obtener su victoria Y como van a enfrentarse Ambos En la final Que tanto deseaban Joy solamente Tiene que invocar A Girfrit El guerrero de hierro Que lo tiene ahí nomás En su mazo Atacar Y ganar Ganar Este duelo Pero no El dolor El ataque del dios Egipcio Del dragón a la guerra Fueron suficientes Para destruir El alma Y la voluntad De Joy Quien pierde Entonces Esta batalla A punto de ganarla Totalmente trágico Todos empiezan a llorar Alrededor de él Todos empiezan a preguntar ¿Qué? Joy Levantate Vamos No podés quedarte así Porque no puede ni respirar No tiene latido alguno Está completamente Muerto Después de ese ataque Entonces inmediatamente Lo mandan a urgencias Pero Kaiba Que en ese momento Lo reconoce como duelista Después de haberse burlado Toda la vida De Joy Le dice a Joy Que es Que bueno Que lo va a estar esperando A una horita nomás Para su enfrentamiento Entre ambos Que tiene que superar El dolor Del Bueno Del pobre Joy De la muerte de Joy Y Joy Y Joy se lamenta Joy dice ¿Cómo puede ser? Hice todo este Todo este Soy de batallas Para recuperar mis memorias Para obtener los dioses egipcios ¿A qué? A costa de la vida De mi mejor amigo Pero no En ese momento En ese momento Empieza a brillar La sortija del milenio Que le había dado No la sortija no El colgante del milenio Que le había dado Yiszu El cual tenía los poderes De ver el futuro Que no funcionaban Supuestamente Pero se activaron Le muestra La propia final Que tiene Joy Contra Yugi Al final de Battle City Entonces Yugi se aferra A esa esperanza Para poder Seguir adelante Y vencer a Kaiba De ese modo Enfrentando así Esta tragedia El va a poder pelear Por su futuro Por ese futuro En el que Joy Todavía sobrevive Donde Joy Está vivo Pero Kaiba Le dice Que no se puede aferrar Al pasado Que esa lucha Que tiene Por obtener Su pasado Sus memorias Es en vano Que es algo Que él va a destruir Para poder construir Solamente su futuro Y en ese momento Van a enfrentarse Entonces Dioses Contra dioses Slyfer vs. Oberisco En un Bueno En un escenario Mucho más Más glorioso Como querría Kaiba Para eso Ambos se van a enfrentar Ahí nomás En la torre de duelos En esta semifinal En un coliseo Virtual Que los va a estar Rodeando Bueno Con toda la tecnología De Kaiba Que tiene imágenes Sólidas Esto es Completamente Impactante Yugi Está alrededor De un escenario Donde se ovaciona A Kaiba Directamente Y empiezan a jugar Empiezan a tener Sus primeras cartas Cual es la estrategia Que van a tener Ambos para invocar A sus dioses Por un lado Yugi va a invocar A los guardianes De cada uno De su reina Para tenerlos En el campo Kaiba Inmediatamente Va a sacrificar Los monstruos De Yugi Para poder invocar A Obelisco Que ya lo tenía En la mano Pero Yugi Rápidamente Como si fuese Como si fuese Un tipo En el lejano oeste Bloquea la carta De Obelisco Solamente Por tres turnitos En esos tres turnos Tiene que Encontrar la forma De impedir La invocación Del peligroso Del peligroso Obelisco Y bueno Nuestro Marek También se une Al escenario Y empieza a ver El duelo Por su parte Ya que El tiene que Destruir a Yugi Pero le da igual Si tiene que matar A Kaiba o no Y Kaiba Por su parte Va a tener La estrategia De invocar Diferentes Monstruos Mecanizados Los XYZ Que pueden Fusionarse Entre sí Que pueden Ensamblarse Realmente Porque son Monstruos Que tienen La habilidad De ensamblarse Y que también Se fusionan Los va a sacrificar Después para invocar A su dios egipcio Y es ahí Cuando Yugi Por fin Adquiere La carta De Slifer En su mano Claro que sí Y utiliza Cartas Para poder Tenerlo Ahí nomás Porque Kaiba Se lo estaba A punto De chorear Había Utilizado Una carta Para choreársela Directamente Desde el deck De Yugi Entonces Ambos Están ahí Nomás De tener A sus dioses En el campo Yugi Sigue jugando A la defensiva Kaiba Sigue ensamblando A sus monstruos Y acá Hace Que X, Y y Z Se fusionen Yo te digo La primera vez Que lo vi en el anime Estaba buenísimo Fuimos a buscar Las cartas Hay chinescas Y estaban Bárbaros Tremenda Esta fusión Esta fusión Que viene al estilo Mecha Bien al estilo anime Me mataba Totalmente Era genial Pero para poder Invocarlo Entonces A Slyfer Yugi También utiliza La jugada De los caballeros Del rey De la reina Que invocan Al caballero Acá lo Trabajaron Como El caballero De la sota El escolta De la sota Lo llaman Pero es El caballero Shoker Como si fuesen Cartas Vieron De Bueno Jugadas De cartas De poker Y entonces Ahí Atravesando El cielo Yugi Logra Invocar A Slyfer El dragón Del cielo Que está Tremendísimo Acá Enfrente Del Kaiba Enfrente Del Kaiba Que ya tiene A su XYZ Vamos a ver Entonces Que El tema Con Slyfer Es que su poder Es igualado A la cantidad De cartas Que tenga En la mano Es decir Mil puntos De ataque Por cada una De esas cartas Pero tiene La habilidad También De que En cada turno Que el oponente Invoca El monstruo Le hace Un 2000 Puntos De daños Que pueden Destruir Al monstruo O Bajarle Los puntos De ataque Pero Kaiba Ya tiene Varias Trampillas Para poder Detener Los ataques De Slyfer Para que no sea Tan poderoso Y así Lo va a enfrentar Con Mira Lo que es Este obelisco El atormentador Que le invoca Con de todo Lo que sale Por debajo De la tierra Te digo Todavía tengo En la mente El soundtrack Del anime Del anime Cuando lo invocaba Era lo más Era tremendísimo Entonces ya están Los dos dioses Cara a cara En un enfrentamiento En el que Mientras Obelisco Intenta Atacar A Slyfer Yugi Logra hacer Que ambos Puntos De ataque Se igualen Pero por otro lado En el hospital Que está ahí No más cerquita Yugi Todavía corre Riesgo No Hay medicina Que lo pueda levantar No hay Ánimo De sus amigos Que puedan hacer Que su corazón Lata Pero a poco Entonces Onda Y los demás Lo levantan Para que vea Los dos dioses Luchando entre sí Para que ese duelo Le dé la energía Suficiente Para que despierte Para que reviva Entonces acá Los dos dioses Se atacan Entre sí Bueno Obelisco Iba a ganarle Pero Yugi Logra hacer Que los puntos Suban Mientras que Kaiba Trata de hacer Que se igualen Entonces Mira como lo atravesa La atravesa Con un puño El cuello Mientras el otro Le tira Con coletazo Un mega rayo Le rompe Con de todo El daño Que hace Es tremendísimo Es magnánimo Este obelisco Pero Mira acá Como explotan Ambos Explotan ambos Con la misma Intensidad Esta página Es una locura Esta página Es una locura Total Pero en medio De esa explosión Se van a despertar Los recuerdos Que estaban En el centro Del milenio Que tenía Maric Y esos recuerdos Los va a enviar A ambos Mira Una explosión Masiva Ahí en esa torre Que incluso Desde el hospital Donde está Joy Ahí tratando De levantarse Se los puede ver Y Kaiba Y Yugi Son enviados A un recuerdo Del pasado Donde Se habían enfrentado Hace 3000 Años Siendo ambos Bueno Líderes Egipcios Como lo habían visto En las piedras Sagradas Del museo Ambos Reviven Ese enfrentamiento Que tuvieron Milenios atrás Y que Llegaba a su fin En este duelo Este duelo Es un duelo Predestinado Por el destino Predestinado Por el destino O sea Predestinado Y destino Es como Medio Redundante Pero Kaiba Se niega A pensar en eso Piensa que solamente Tuvieron una Ilusión colectiva Tras haber visto El mensaje Subliminal De esa roca Pero Yugi Le dice de nuevo Que sin el pasado Uno no se puede levantar No puede seguir Hacia adelante Que por eso lucha Mientras que Kaiba Dice que no Tiene que utilizar El pasado Como trampolín Para poder seguir adelante Y Kaiba Después de ver Como ambos dioses Terminaron destruyéndose Entre si Piensa que no Que el tiene que Ganarle a Yugi Con su monstruo Más poderoso Alguien que supera A los dioses egipcios Y es así como Va a invocar de nuevo Al dragón blanco De ojos azules Mirá como te tira acá Una rodida Enorme Mientras que Yugi va a invocar Al mago oscuro A su monstruo Más fiel Y más leal De su mazo Así como se vieron En las Antiguas Batallas En ese recuerdo Faragónico Vuelven a enfrentarse Ambos hechiceros Con sus monstruos Líderes Pero Kaiba Conoce las estrategias De Yugi Y sabe como bloquearlas Como aprovecharse De ellas Mientras que Él intenta invocar No solo uno Sino varios dragones Y a la par En la que Kaiba Detiene los ataques Del mago oscuro Invoca obelisco Para que pueda Proteger sus puntitos De vidas Un amenazante Obelisco Que termina Ocasionando Con la trampa De Kaiba Daño en los puntos De vidas De nuestro Yugi Entonces Yugi se está Volviendo a corralar Por estos tres Poderosos dragones Y las jugarretas Que tiene Kaiba Vamos a ver Que mientras tanto Mientras Los tres dragones Están a punto De eliminar Al bueno Del mago oscuro A las cartas Que tiene Yugi en el campo Empieza a sentir La llamada Del corazón De su mejor amigo Yonouchi Que podría estar Muerto tranquilamente Que están con Miri Gilla Le dice que no se rinda Le dice que recuerde La promesa Que tuvieron De que se iban A enfrentar Al final de Battle City Y es así como Con el efecto Con el que Kaiba Había invocado De más A sus dragones Blancos De los humanos Yugi hace La trampa Más hermosa Del anime Y del manga Que es Invocar Al dragón negro De ojos rojos De su mano Por el mismo efecto Si Entonces ahora Que lo tiene En el campo Utilizar las trampas Para poder Divir los diferentes Ataques De los dragones Blancos De ojos azules Y así Detener El daño De su modo oscuro Y de su dragón Negro De ojos rojos Destruyendo Al menos Uno de los dragones Y bloqueando A otro Sus trampas Ahora Que los dragones No tienen ninguna Protección Vamos a ver Que Joy revive Joy siente El corazón Del dragón negro De ojos rojos Peleando por él Peleando al lado De su mejor amigo Pero Kaiba Dice que no Que con sus dragones Él va a poder Fusionarlos E invocar Al dragón definitivo De ojos blancos De ojos azules Digo Los tenía blancos Porque estaban emocionados No Estaba como loquita El dragón No Es un dragón De 4500 puntos De ataques Poderosísimos Imparables Y acá Kaiba hace Todo un sermón Sobre cómo Destruir el pasado Sobre cómo Los adultos Cuando él era pequeño Con su hermano Los hicieron sufrir Y que de ese oscuro pasado Él se pudo Levantar Por sí solo Y que es así A través de la bronca Y dolor Y del odio Que él va a poder Salir adelante Pero Y dice No Me decepcionaste Como duelista Sin ese pasado No somos nada Nada Kaiba Y es así como Utilizando Un par de trampillas Y logra Invocar Logra invocar La fusión más poderosa De su mazo Que es el paladín Oscuro La fusión De Buster Blader Que lo tenía En el cementerio Y del mago Oscuro Todo esto Porque Kaiba Encima jugó Una carta Que hace Que todos los monstruos Estén en el campo En modo ataque Que solamente Tengan tres cartas En sus mazos O sea Kaiba utilizó Una carta Ultimatum Para acelerar El duelo Y que Yuvi Supuestamente No pueda enfrentarse A este dragón Definitivo Pero Pero Con las cartas Y el corazón De las cartas Y la amistad Que tiene En su mazo Y sus deseos De ganar Yuvi va a lograr Destruir A este dragón Definitivo Que te digo Estas imágenes Están buenísimas Están buenísimas Es vicio puro Y Kaiba pierde Si Kaiba pierde Pero Yuvi le demuestra Que ambos Estaban a la par Que ambos Tenían el mismo nivel Que lo único Que hizo Que Yuvi Pudiera ganar Fue su corazón El corazón Que tenía En este duelo El corazón Que tenía Conectado Con sus mejores amigos Y así como Yuvi Obtiene la carta De Obelisco Y se tiene que Preparar ahí Junto con El renacido Joy Que está feliz O sea Joy está triste Por haber perdido Pero está feliz De que su amigo Ganara Tiene que enfrentarse Ahora en la final Contra este loquillo Mirá la cara de vicioso Que está Pero vicio del malo Tiene este Este tiene el vicio Del que te destruye Mientras que Yuvi Tiene vicio De las cartas Y Kaiba Que perdió Dice no Los ganadores Los ganadores Son los únicos Que tienen derecho De hablar Así que me voy a quedar Muti Voy a quedar callado Dice Yisui Lo dice Pará Vos sabías Que esto iba a terminar así Lo presentís Porque desde que viste La tabla Te diste cuenta De que esa tabla La hiciste vos En el pasado Para recordar A tu mejor amigo ¡Apa! Tremendo final Y así al final El autor Kazukita Kajashi Quien para descanse Nos habla un poquito En este Al final de este tomito Sobre como Que fue lo que Le dio origen Para hacer El manga de Shugyo Y nos cuenta Una anécdota En la que Él una vez Fue a Construir Un cohete Que estaba así Ensamblado En diferentes visitas En la casa De un amigo Que lo había invitado El hermano del amigo Y que en ese momento Él agarró una pieza Que era la brillante La más La más genial La cristalina Que estaba en la base Del cohete Y la tenía ahí Guardadita Pero cuando el hermano Les preguntó Dónde estaba Él terminó ahí Con miedo Con bronca Tirando esa pieza Nunca volviendo a ver A su mejor amigo De la infancia Algo que Lo va a recordar Por siempre Y que lo recuerda En el primer episodio Yudio Cuando Joy Agarra una de las piezas Del rompecabezas del milenio Lo tira por la ventana Pero después Termina yendo a buscarla Y en ese sentimiento En este recuerdo Que el autor Nos pone en estas páginas Es como Él recuerda A su mejor amigo Si él hubiese tenido El valor Para ir a buscarlo Y regresar Esa pieza Esa cosa De recomponer Las piezas De tener las piezas Del otro Son las piezas Que fundamentan La amistad Wow Y este manga Entonces lo tiene todo Este manga Tenemos entonces En el volumen Número 17 La final De la batalla Que tiene El loquillo De Malik En este duelo De las sombras Contra Joy En un duelo Que lo hace perder Dignamente Pero que podría Haber ganado Que nos hace sentir Esa tragedia Y por otro lado La final Va La semifinal Que tiene Yugi Contra Kaiba Este duelo Que ya estaba Predestinado De hace 3000 años Atrás La conclusión De por qué Yugi Es mejor que Kaiba Somos de recién Esperamos que esto Te haya entretenido Informado Hecho pasar el rato Hecho a recordar El anime Claro que sí Nos vemos En una próxima ocasión Yéndonos siempre Derechito al vicio I know what You're thinking And I don't